¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de Hora 20. Aquí estamos, ha cesado la lluvia, a lo menos en la región metropolitana. Y tenemos a esta hora 7,2 grados de temperatura. Beatriz Sánchez, ¿cómo estás? Sí, se nota el frío afuera. Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Iniciamos Hora 20. Pueden estar con nosotros en la red. Ya varios nos están haciendo sus comentarios. Arroba Hora 20 en la red, en el Twitter. Nos buscan también en Facebook. Vamos de inmediato a las noticias. Y vamos a hacer un seguimiento con lo que le veníamos contando ayer, lo sucedido en Lumaco. Ayer partíamos con esta información, se ha ido conociendo más detalles. Una de las niñas sobrevivió al ataque. Sus otras dos hermanas murieron. El autor fue el padre, que después se suicidó como venganza en contra de su madre. Revisemos la nota. En estado grave, pero sin riesgo vital, permanece internada en la unidad de tratamientos intensivos del Hospital Regional de Temuco, Michelle Rain, de 10 años. La única sobreviviente del brutal parricidio que este jueves impactó a la comuna de Lumaco. La menor, quien recibió este viernes la visita de diversas autoridades, presenta heridas en el abdomen y en la zona cervical, producto del ataque. Llegó a un estado grave, con heridas múltiples, que se llevó inmediatamente a pabellón. Una vez ingresada a la unidad, se realizaron las suturas correspondientes, las reparaciones de una herida transfixiante tóraco-abdomino-torácica, con una lesión de diafragma y colon, que se logró suturar y actualmente ya está estable, persiste grave. La tragedia ocurrió la tarde del jueves. El padre le dijo a las pequeñas que irían de picnic al bosque. Las retiró del colegio e inmediatamente llamó a su esposa, avisándole que las mataría en venganza, por una supuesta infidelidad. Inmediatamente, la mujer dio aviso a carabineros. Se monta un operativo en todo lo que es el sector de la provincia de Mayeco y todas las provincias aledañas, con la finalidad de dar con el paradero del vehículo en el cual supuestamente se desplazaba esta persona con las tres menores. A las 17.50 horas se da con este lugar, donde lamentablemente dos de las menores estaban fallecidas, pero una estaba con vida. Atacó a las niñas con un cuchillo de cocina. Las dos niñas mayores de 12 y 14 años murieron, pero la de 10 logró sobrevivir en el momento en el que llegó carabineros al lugar del parricidio. El padre, tras el ataque y sin saber que una de las niñas permanecía con vida, se suicidó, ahorcándose con una cuerda desde un árbol. La fiscalía confirmó que existían denuncias en contra de este hombre por situaciones de violencia intrafamiliar. El problema viene de una semana atrás y insistiendo, insistiendo, este señor le llamaba a mi hermana amenazándole que iba a hacer esto, que iba a hacer esto. Y mi hermana, yo pienso que ella le avisaba a Carabineros y dice que Carabineros no tomó esa carta en ese asunto. Se hizo en Carabineros por violencia psicológica y envía al tribunal de familia. La fiscalía también conoció de una violencia, de una denuncia de violencia, pero solo decía relación con violencia psicológica, donde la madre indicaba que su pareja la insultaba, pero nunca habló de maltrato físico ni de amenaza, nada por el estilo. Un violento crimen que ha conmocionado a la región. Este viernes, el Servicio Médico Legal de Angol tenía previsto entregar a los familiares los cuerpos de las dos menores asesinadas. La verdad es que frente a tanta violencia y sobre todo cuando son los niños las víctimas de esa violencia, uno se va quedando un poco sin palabras. No queda más que tratar de hacer un poquito de luz en el tema y ver si desde esta vereda se puede aportar. Por eso está con nosotros Ricardo Bascuñán. Él es psicólogo, también es magíster en salud pública y va a conversar con nosotros de este y de otros temas. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Beatriz, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero que quería preguntarte es, reconociendo que todas las historias son distintas y todos tienen sus propios componentes, cuando se habla de celopatía y cuando se habla que los celos gatillan una violencia tal como para matar a tus hijos y quitarte la vida, ¿nos puedes explicar de qué estamos hablando clínicamente? ¿Qué es lo que pasa en la mente de una persona que se ciega al punto de provocar lo que provocó este hombre en Lumaco? O sea, claro, no todo celópata llega a hacer esta acción. Lo que muestra la investigación en realidad es que un celópata se transforma en este caso como característica de personalidad, como un factor de riesgo. Ahí empiezan a aparecer otros temas vinculados a agresividad, impulsividad, incluso en algunos aspectos también suele pasar de que la persona tienda a distorsionar un poco las situaciones que están pasando. No es azaroso, las investigaciones así lo muestran, de que los indicadores de violencia intrafamiliar a veces se disparan en zonas rurales. Ahí empiezan a aparecer también otros factores vinculados a lo que es la gradiente socioeconómica o, dicho de otra manera, si está en situación de pobreza, clase media, pero también a niños educacional. No todo celópata llega a eso, pero claro, está de que también se conjugan otros factores. Acá no sería raro, como bien comenta la nota, que hay una serie de episodios anteriores donde las niñas, desafortunadamente, estuvieron expuestos a un nivel de violencia altísimo. Ahora, Ricardo, cuando un hombre, y alguien en el Twitter, Kitana, se recordaba el caso de Curicó, ocurrió hace varios meses y que marca un cuadro más o menos similar. Un hombre mata a sus tres hijos, después se suicida. En este caso siguió este mismo patrón. ¿Hay algo que está fallando en esa persona? ¿Tiene algún problema de base psiquiátrico que puede gatillar en un caso de celopatía que termina tentando contra sus propias hijas? Perdón, estamos hablando de un nivel sociocultural totalmente distinto, lo que le añada un ingrediente bien atractivo para la conversación. O sea, claro, lo que empieza a suceder es que ojalá que uno pudiera tener un nivel de predicción para decir quién va a tener un perfil, en este caso, de ser como psicópata o de poder, en este caso, matar a la familia. Lo que empieza a mostrarse un poco en la línea de lo que tú comentabas es que a las personas se les mezclan una serie de otros aspectos vinculados, por ejemplo, a la manera de ser. A los psicólogos le llamamos la estructura de personalidad. Empiezan a aparecer otros elementos vinculados, como decías un ratito, a la impulsividad. Empiezan a aparecer otros elementos vinculados, como es que la agresión incluso permite resolver conflictos a nivel de pareja o bien con otra persona. Pero el indicador de la impulsividad y técnicamente hablando también, otro elemento que se llama la alteración del juicio de la realidad. Es decir, cómo nosotros vamos evaluando, vamos entendiendo las situaciones que nos van pasando, es otro ingrediente que aparece que genera este cultivo. Ricardo, pensando en la alerta que pudieran tomar las personas, los entornos familiares, nosotros veíamos testimonios desgarradores de una abuela que dice, cuiden a los niños o reaccionen antes de que pase algo así. Sí, quería preguntarte si una persona no violenta, una persona sin antecedentes, ¿puede convertirse en un homicida, en un triple parricida? ¿Puede gatillarse de la nada o generalmente hay historia hacia atrás? Desafortunadamente, sí. Por eso hablo de que es difícil dar como con un patrón. Dicho de otra manera, hay personas que experimentan lo que se llaman brotes psicóticos, pequeños microbrotes, donde en realidad la persona que uno veía tan estructurada, como en el caso de Curicó, una persona que en realidad un buen cargo, socialmente hablando, una muy buena profesión y termina generando un crimen y destinado particularmente a hacer sufrir a su mujer. Entonces bajo esa línea empiezan a mezclarse una serie de ingredientes, por decirlo así, que tienen como el saldo final la muerte no tan solo de un familiar, sino que obviamente se amplía al resto de la familia. Ahora en este caso, en los dos casos da esa misma sensación. Es bien complejo de analizar también porque las personas, los autores después se suicidan entonces no hay mucho que poder conversar con ellos y poder establecer específicamente qué les pasó, pero son formas de desquite, de desquitarse con la pareja cuando asesinan a los hijos como señalándoles que este es el peor dolor que se le puede provocar, independiente de que sean sus propios hijos, va por ahí. Desafortunadamente, pero nuevamente, a pesar de que sean los propios hijos, el juicio de realidad se altera, entonces se lleva a hacer o buscar a hacer daño a la pareja donde más le duele, porque en este caso el tema de los hijos es una situación demasiado triste, pero se da. Ricardo, quería cambiarte de tema y preguntarte por esta realidad que también es bien violenta, que nos golpea y que tiene que ver con el caso de una niña de 11 años que está embarazada producto del abuso de quien era pareja de su madre. Quería preguntarte al margen de otras consideraciones cuál es el daño, cuál es el pronóstico para una niña que tiene que debatirse en la necesidad de ser madre. Primero, de tratar de dar a luz con un cuerpo que imagino no está preparado para dar a luz y segundo, con el cargo psicológico de una persona que tiene 11 años y que se enfrenta a esa responsabilidad gigante. Mira, el pronóstico, si no tiene el apoyo familiar, porque más que mal acá se rompe una familia que se estaba estructurando, pero si no hay apoyo familiar, si la chiquilla no tiene contacto con los dispositivos de salud mental y la calidad, obviamente, de la atención, el pronóstico es más bien sombrío, este tipo de situaciones es una preadolescente, entonces, en esa línea se enfrenta a una temática que en la literatura se habla de temática vinculada a la bioética, vale decir, de cómo es que la salud enfrenta dilemas éticos, vale decir, si bien el aborto está prohibido en Chile, pero uno se enfrenta con este tipo de situaciones, entonces, bajo esa línea el pronóstico, si es que no tiene los profesionales adecuados, puede que no sea lo más, digamos, en este caso, como mejor en esa línea el pronóstico puede ser muy malo, ahora, en esta línea es re importante hacer énfasis de manera muy importante en la prevención, es importante empezar a detectar aquellas señales en el primer caso, desde los primeros episodios de violencia y en este caso que empiezan a observarse determinados cambios en la conducta, empiezan a ser más bien sexualizadas las relaciones que se dan entre un adulto y una menor, es importante detectarlas para poder usar los dispositivos de salud mental de los cuales dispone no tan solo la parte pública sino que también privada. Ricardo, a lo mejor te pongo en un aprieto, pero despejando un poco el tema legal en Chile porque este caso y después yo lo vamos a estar comentando abre un debate, una discusión súper grande respecto al aborto en primer lugar pero no solamente o exclusivamente el aborto también que hacemos como un estado como el estado de Chile para auxiliar a una niña de 11 años que está embarazada que hacemos todos como sociedad para que este tema sea real y se debata en todas partes o sea, hay muchas cosas abiertas respecto a este caso que a uno lo golpean en la cara tan duro pero despejando este debate me gustaría preguntarte tú como profesional y teniendo todas las herramientas a disposición ¿qué sería lo recomendable en un caso como este? Si pudiéramos poner todo a disposición de esta niña de 11 años ¿cuál sería la recomendación? Varios elementos lo primero en este caso tiene que ver con empezar a ver redes de apoyo vale decir si esta mamá está afectada si más que mal en la pareja la que está infringiendo un daño importante en la hija empezar a ver si está el tío la abuela pero como redes de apoyo por una parte de eso lo otro es que hayan especialistas en este caso en la línea de los infantos juveniles que puedan observar de cómo es que una chiquilla de 11 años se ve con una situación así por un lado y lo otro es que dispongan en este caso de ginecólogos también que sean expertos en el tema juvenil la estructura física de las pre-adolescentes no está diseñada como para tener en este caso un embarazo con esa edad entonces lo ideal es que a nivel ministerial a nivel de los especialistas no tan solo en salud pública sino en la sociedad chilena de ginecología por ejemplo puedan aportar los mejores profesionales pero la idea nuevamente está ir previniendo estas situaciones y también generando equipos de trabajo es difícil trabajar en un contexto tan complicado y ético y bioético en esta línea como encontrarse una adolescente de 11 años embarazada Ricardo muchas gracias por acompañarnos esta noche muchas gracias que estén muy bien Ricardo muchas gracias buenas noches vamos a contar ahora que Francisca Ceroni quedó con arraigo nacional tras ser formalizada en el juzgado de garantía de Quilpue el fiscal Juan Emilio Gatica le imputó el delito de homicidio calificado en calidad encubridora en el marco de la investigación respecto del crimen de un lactante cometido el año pasado por integrantes de la denominada secta de Coyiguay en el juzgado de garantía de Quilpue se realizó una breve audiencia donde el fiscal Juan Emilio Gatica formalizó la investigación en contra de Francisca Ceroni quien tiene 21 años por el delito de homicidio calificado en calidad de encubridora la joven que acompañó a Antares de la Luz durante los días que estaba en condición de prófugo en el Cusco Perú quedó con la medida de arraigo nacional por el tiempo que dura la investigación tal como lo solicitó el Ministerio Público la defensa de Ceroni encabezada por el abogado Gonzalo Lobos quedó conforme con la medida resaltando que la formalizada siempre ha colaborado con el proceso bueno todos están preocupados pero todos están y eso es lo mejor ellos están todos muy firmes y muy férreos en el hecho de que Francisca tiene que decir la verdad y afrontar lo que venga así que desde ese punto de vista esa es la actitud de Francisca y de su familia solamente la medida cautelar de arraigo nacional es decir no puede salir del país por encubridora del delito de homicidio calificado el fiscal Gatica explicó por qué la imputada fue formalizada como encubridora y si tenía más conocimientos sobre lo que ocurría en la secta lo que se tenemos hasta el momento la certeza es que hay que a principio de este año es decir en verano del 2013 ella toma conocimiento de que Natalia estuvo embarazada y que tuvo este recién nacido de hijo y que posteriormente fue sacrificado eso es lo que hay hasta el momento está por supuesto en investigación y va a ser también es parte de los hechos de esclarecer si efectivamente ella tomó conocimiento antes tuvo un conocimiento anterior al embarazo de Natalia por el delito de homicidio calificado en calidad de encubridora Ceroni arriesga una pena de presidio mayor en su grado máximo que va desde los tres años y un día a cinco años de presidio y según su abogado ella está dispuesta a asumir lo que dictamine la justicia Francisca está completamente arrepentida de esta situación y que bueno ustedes lo van a ver en el transcurso de esta investigación esta situación de agrupaciones religiosas de estas características la gente después que se da cuenta de lo que ocurre y se dan cuenta realmente toman noción en lo que estaban antes no y es un poco la situación que pasa con Francisca según habría declarado Ceroni ante la fiscalía ella tenía conocimiento sobre el sacrificio del lactante de dos días de vida en el fondo los culenes hecho que denunció la propia joven ante la fiscalía Centro Norte al regresar a Santiago Ceroni es la octava imputada en la causa quien mantiene en prisión preventiva a siete integrantes de la secta entre ellos la madre del bebé fallecido Natalia Guerra tras la derrota del candidato presidencial de la democracia cristiana Claudio Rego en las elecciones primarias la senadora Jimena Rincón hizo un duro diagnóstico la jefa de bancada del partido fue enfática en manifestar que la dirigencia de la democracia cristiana debería hacer un análisis de la derrota y hacer un gesto de grandeza tras quedar en el tercer lugar el lunes y tras asistir a una reunión con la ganadora del pacto Nueva Mayoría Michelle Bachelet la senadora continuó con su análisis criticando la forma de enfrentar el proceso de la democracia cristiana creo que uno tiene que tener capacidad de análisis y evaluar los escenarios los liderazgos imponen esa capacidad y claramente en nuestro partido falló la estrategia si no tenemos un cambio vamos a ser derrotados en las parlamentarias dijo la senadora están así Jimena Rincón así de preocupante el cuadro como está y gracias por estar aquí en hora de hoy muchas gracias a ustedes por la invitación yo creo que sí yo creo que claramente no hemos entendido el mensaje a la ciudadanía estos días además se ha escrito bastante sobre lo que ha ocurrido yo creo que todos fueron sorprendidos y desbordados en los análisis desde luego la cantidad de gente que participó lo que es una tremenda y buena noticia yo creo que tenemos que estar contentos por aquello pero obviamente se hizo el cálculo pequeño se apostó a que votaba muy poca gente y que por lo tanto se podía controlar la votación y con ello lograr un segundo lugar en la democracia cristiana que era lo que se esperaba y nunca anticipamos ninguno de los liderazgos que existen en nuestro partido que íbamos a salir terceros y eso obviamente preocupa yo creo que el llamado a los líderes es a que evaluemos a que hagamos autocrítica a que nos sentemos a ver qué es lo que nos está pasando orientado a Jimena a qué usted dice no supimos leer lo que decía la ciudadanía qué es lo que había que leer yo creo que el mensaje que nosotros instalamos en la campaña no fue el correcto y el acertado un mensaje bastante conservador hablando de cuando Orrego dice creo en Dios y que ese tipo de cosas claro y perdimos la oportunidad de mostrar las otras cosas que estaba diciendo Claudio Claudio y quiero decirlo es un tremendo líder con coraje con valentía para remeter en esto yo creo que eso hay que destacarlo y decirlo y le rindo homenaje por lo que hizo pero instalamos un discurso en una línea que no potenció las otras cosas que Claudio estaba diciendo yo lo dije estos días también no se destaca ahí pero creo que Claudio recogió todo el planteamiento en lo económico social pero lamentablemente en lo valórico cultural nos quedamos un poquitito en la posmodernidad pero Jimena creo que eso la gente lo resiente uno en lo valórico sitúa a la democracia cristiana en un sitio mucho más conservador yo creo que ese es que ese es el error yo creo que la dirigencia la elite una parte de la elite de nuestro partido Beatriz efectivamente tiene esa mirada pero no es la mirada del partido no es la mirada de las bases nuestro partido es un partido que representa la sociedad y creo que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y empezar a mirar un poquitito más hacia afuera uno de los desafíos de un partido de centro es entender que tiene que ser bastante más pluralista más abierto más transversal y eso lo digo también en un hecho que estos días va a ser relevante nosotros tenemos que apoyar la candidatura de Michelle Bachelet para que logre una gran votación tenemos que recorrer cada rincón del país para que ello se traduzca en una tremenda votación pero también tenemos que contribuir con un parlamento fuerte que permita hacer modificaciones en nuestra constitución en leyes en materia de pensiones de salud educación y para eso necesitamos mayorías en el parlamento necesitamos romper con el binominal el binominal y eso obviamente supone que nos abramos a liderazgos nuevos yo creo que hay explicaciones que dar Burmeister un candidato joven que estaba trabajando casi un año en la comuna de no es la granja me voy a equivocar en cuál es el nombre porque son miles de comunas las que estamos apoyando pero él estaba haciendo un trabajo aquí en la región metropolitana importante y al parecer lo están bajando ¿cuál es la explicación? ¿por qué? ¿por qué no apostamos a liderazgos nuevos? Sebastián Iglesias una persona que era nuestra que estaba trabajando con nosotros termina trabajando en el comando de Velasco Portales Carlos Portales otro liderazgo también nuestro ¿por qué se van? y yo creo que ahí hay que hacer una autocrítica importante quería preguntarle si su descontento es el descontento de la mayoría de la democracia cristiana y si esto derechamente le va a costar porque hay harta gente que ha usado la frase que falta una explicación o que falta un responsable en esto y alguna gente lo simplifica diciendo que el presidente del partido tiene que salir ¿es lo que va a pasar en la ADC? no, yo creo que cuando nosotros hemos pedido un gesto lo hemos hecho pensando en que es necesario hacer una autocrítica hacer un análisis en colectivo hemos partido el día miércoles en la reunión de los diputados y senadores haciendo este análisis pidiéndole a Ignacio Walker gestos concretos en el ámbito de la negociación de las cartas parlamentarias del trabajo territorial yo creo que hay que hacer un trabajo territorial para lo presidencial y para lo parlamentario importante y obviamente eso es urgente el resto ya se verá en los procesos de elecciones nuestras internas creo que lo importante es hacer gestos que manden señales a la ciudadanía en el sentido de que hemos recogido su mensaje y su mensaje habla de una ciudadanía tremendamente inquieta en las transformaciones que está demandando en el ámbito de la educación de la salud de la inequidad del territorio el tema de las regiones yo vengo llegando de Linares hemos inaugurado hoy día el teatro de Linares la gente esperaba al presidente Sebastián Piñera el día de hoy no llegó por el mal tiempo y obviamente decirle a él el desempleo Linares es un tema que aqueja que agobia la falta de infraestructura hospitalaria en Cauquena y en Parral son temas relevantes y así uno lo podría repetir en el resto del país Jimena corren riesgo los candidatos de la democracia cristiana ¿cómo se extrapolan este resultado en las primarias respecto a lo que viene después? este es un año electoral completo no solamente por las primarias sino que después vienen elecciones de diputados senadores presidenciales en fin y consejeros regionales bueno eso siempre se nos escapa y todos nos recuerdan y además consejeros regionales pueden sufrir y consejeras regionales apostando a las mujeres también en esta elección ¿puede sufrir la democracia cristiana ahí? yo creo que todos podemos sufrir todos los partidos de la concertación si no hacemos un buen análisis una buena evaluación una buena estrategia tenemos que desplegarnos en el territorio hay que hacer un trabajo territorial intenso aquí la carrera no está ganada y yo creo que lo peor que nos puede pasar es pensar que está hecha la pega y que la presidenta está electa yo creo que Michelle Bachelet ha consolidado una vez más o ha demostrado una vez más su tremendo liderazgo su popularidad el cariño a la ciudadanía pero la elección se gana el día que se cuentan los votos y necesitamos recorrer el país el territorio es importante yo insisto soy mujer de región perdonen el defecto pero creo que las regiones importan y tenemos que hacer un análisis tremendamente cuidadoso de lo que nos está pidiendo el 60% de los hombres y mujeres de nuestro país que viven en regiones y que miran de repente la televisión y que pareciera que todo fuera Santiago y la verdad es que no es así Senadora yo quería aprovechar su presencia aquí para preguntarle por este caso estremecedor de esta niña Belén de 11 años violada por la pareja de su madre abusada reiteradamente y que termina quedando embarazada a los 11 años no sé si para usted para alguna gente en las redes sociales para algunos columnistas sin tala obligatoriamente nuevamente el tema del aborto en Chile quisiera saber cómo mira esta historia y cómo ve esa conexión con ese tema que ya se está haciendo bueno tiene que ver con tantos factores que hemos hablado tantas veces la inequidad de nuestro país y creo que las mujeres además sufren especialmente esto el tema del aborto terapéutico que es lo que me estás preguntando tú es un tema que hemos debatido que lamentablemente no debatimos como quisiéramos en el Senado se cerró la posibilidad de hacer el debate en serio hay tres circunstancias que se ha instalado como posible en el debate en Chile nuevamente lo teníamos en el pasado cuando la madre está con riesgo vital cuando el niño no tiene ninguna viabilidad de nacer y la tercera que no existía en nuestro país pero que se ha instalado con fuerza en Naciones Unidas producto del informe de los niños y niñas en ella tiene que ver con la violación de las niñas yo creo que es un tema que tenemos que de verdad analizar cuando uno defiende la vida la defiende en su integralidad y en este caso usted sería partidaria de un aborto yo sé que este embarazo está muy avanzado pero si no estuviera en ese caso creo que tenemos que revisar Beatriz no me pidan pronunciarme así en un tema que es tremendamente complejo yo quiero ser clara en esto yo estoy por la vida la vida es un valor superior que tenemos que defender pero la vida no solamente déjame terminar Beatriz para poder explicarlo porque estos temas requieren un minuto de atención la vida no es solamente que la persona pueda respirar la vida es también su tranquilidad espiritual su posibilidad de desarrollarse hacia adelante claramente tenemos una niña con un daño un daño no menor provocado por la violación agravado con el embarazo y la pregunta que tienen que responder los expertos y yo de verdad felicito que hayan invitado un experto al panel es cuál es el daño de esa niña ya con lo sufrido y qué es lo que significaría ella someterla además a un aborto creo que ese análisis ese diagnóstico tiene que ser además en el caso a caso porque son personas aquí no estamos hablando de números estamos hablando de una niña que tiene una identidad propia que reacciona de manera distinta y especial y por lo tanto yo creo que no podemos ser tajantes cuando nos negamos o aceptamos ciertas medidas que tiene que tomar la sociedad muchas gracias senadora por haber venido ahora 20 buenas noches gracias ahora le vamos a contar que la alianza afina a detalles para presentar su plantilla parlamentaria renovación nacional descartó una posible candidatura de Andrés Alamant y la UDI anunció que el objetivo es asegurar la gobernabilidad de un eventual gobierno de Pablo Longueira el plazo para inscribir candidaturas parlamentarias vence el 19 de agosto es una de las preocupaciones principales de las coaliciones políticas por estos días luego de los resultados de las primeras elecciones primarias en Chile la nueva mayoría y la alianza elaboran sus estrategias para lograr la mejor planilla parlamentaria la UDI y renovación nacional apuestan por crear duplas que sean lo suficientemente competitivas para evitar el doblaje tenemos que armonizar una elección muy grande y una elección nueva para la ciudadanía todos enfocamos mucho nuestro trabajo en eso y también estamos haciendo el trabajo previo para tener las mejores plantillas parlamentarias y más competitivas ¿no es cierto? para enfrentar el desafío electoral tanto parlamentario como presidencial ya son muy pocos los distritos en los que falta llenar cupos a contar de este lunes dos equipos conformados por personeros de la alianza serán los encargados de buscar a los candidatos ideales la renovación nacional entiende que que esta elección de noviembre es una elección compleja en donde tenemos que obtener el mejor resultado para la coalición y tener un parlamento para Pablo Lungueira que nos permita gobernar de la mejor manera posible y evitar por lo tanto el riesgo de doblaje llevando duplas competitivas en todo Chile una de las zonas más complejas también para la nueva mayoría es Bío Bío Costa Escalón asoma como candidato para competir con la carta fuerte de la UDI ya que limba en Reselvergue la renovación nacional aún no tiene candidato y descartan que Andrés Alamán llene ese espacio eso es una buena intención de muchas personas pero no hay ningún interés de Andrés Alamán en que el candidato está completamente descartado en el comando de Pablo Lungueira en tanto ya piensan en los lineamientos programáticos de la candidatura para ello no descartan sumar nombres como Evelyn Matei y Cecilia Pérez al comando aunque aún no se trataría de una oferta oficial no hay ninguna petición expresa de que algún ministro salga del gabinete para apoyar campañas presidenciales creemos que el mejor aporte del gobierno es hacer un buen gobierno hasta el último día lo que no opta no impide que los ministros los subsecretarios las autoridades de gobierno en sus horas libres los fines de semana puedan salir a apoyar a los candidatos piezas del puzle parlamentario y político que debe moverse con rapidez para que estén acomodadas antes de que venza el plazo legal de inscripción el 19 de agosto ya estamos acá en el estudio de hora 20 para conversar respecto a lo que veían en la nota con el senador y presidente además de renovación nacional Carlos Larraín Carlos como está gracias por venir buenas noches Beatriz bueno Carlos usted se caracteriza por ser siempre bien sincero dice las cosas tal como pasan así que voy a apelar a eso mismo como está en este momento la relación entre la UDI y la renovación nacional y como la proyecta usted de aquí a las presidenciales la relación está buena efectivamente perdimos la primaria pero hicimos un tuvimos un buen resultado empatamos con la UDI claro perdón como empatamos con la UDI el número de votos faltaron 21.700 votos lo que virtualmente un empate en un universo de 800.000 votos pero yo lo dije en la propia UDI yo habría preferido ganar con Andrés Alemán pero si podemos ganar con Pablo Longueira y yo esa idea la voy a empujar a fondo porque creo que hay una responsabilidad era lo pactado por lo demás yo habría esperado lo mismo de ellos si hubiera ganado Andrés Alemán y tenemos que echarle para adelante la relación está buena el episodio ese la llegada a la UDI fue una cosa una cosa como de chuchoca chica pero se trató mal Andrés Alemán en ese momento estaban todos cansados todos enojados había una como una barra y bueno yo creo que a un candidato perdedor en particular hay que tratarlo con especial no sé cariño pero consideración y eso no ocurrió pero no es a cabo mundo esto por eso no va a marcar para siempre el trabajo futuro de la alianza en que estamos empeñados yo hoy día tuve una reunión con Joaquín Lavín ayer dimos una entrevista con Patricio Melero en algunas cosas coincidimos en otras discrepamos así con toda naturalidad buena convivencia Senador y puede hacerse la ciudadanía la imagen de que de que quedaran heridas en el camino cuando por ejemplo en ese mismo artículo de la entrevista que mirábamos hoy en la segunda se decía que había sectores del partido que querían que usted renunciara o saliera como pasa también en la democracia cristiana donde se perdió una elección y todo el mundo cree que la consecuencia lógica es que el presidente se vaya bueno esa consecuencia le parecerá lógica a alguien pero no a la directiva y no a la amplísima mayoría del partido en el partido tratamos de ser elegidos y concluir los periodos por los cuales somos elegidos tratamos a veces no ocurre pero por lo menos esa es la filosofía mía ahora si tenemos un consejo en agosto si alguien quiere plantear críticas que las hagan tuvimos una comisión política muy amplia el lunes pasado y nadie dijo esta boca es mía o sea yo no sé de donde sale esa información pero si quieren yo respondo a las objeciones no tengo problema Carlos hay un dirigente de renovación nacional que es candidato hoy día a senador y que despierta harto anticuerpo dentro de la propia alianza por las cosas que dice y las dice en forma dura y directa hablo de Manuel José Sandón hizo un análisis después de las primarias y dijo que la votación que había tenido la alianza era un desastre era lo primero y lo segundo que él y dijo para ser bien estricta dijo esto es a título personal pero que él creía que tenía que pedirse garantías a Pablo Longueira de avanzar en ciertas cosas que para él son fundamentales para que la alianza le vaya bien por ejemplo cambios al binominal reforma tributaria que piensa usted cambio al binominal nosotros lo planteamos ya el año 2006 esto no es un tema nuevo para nosotros pero para la UDI le gusta menos pero ahora los he visto más inclinados o sea le gusta menos o no le gusta no yo creo que no le gusta pero se resisten menos en la entrevista de María Particio Melero se alude al asunto y un poco abrió la puerta ahora cambios constitucionales bueno la constitución se ha cambiado más de 20 veces se ha cambiado una vez más tampoco es fin de mundo depende de lo que se quiera cambiar porque si se quiere disolver el congreso bueno yo no voy a estar de acuerdo reforma tributaria a ver no todo se arregla con impuestos yo no sé cuál es la reforma tributaria en qué piensa el Cotio Sandón le voy a preguntar porque la verdad es que no sabía que fuera tan entendido en impuestos Carlos perdón pero quiero ir al fondo ¿ustedes le van a pedir garantías a Pablo Luguega? sí, sí de todos modos ya tuvimos una reunión el día martes ¿y qué le están pidiendo? le estamos pidiendo una neutralidad activa ¿qué significa eso? claro como palabra diplomático es que nos ayude a todos en la campaña ¿temen ustedes que se incline a los candidatos de la UDI? claro su corazoncito lo empujaría favorecen más a la UDI pero va a tener que dominarse en eso porque tenemos que hacer un esfuerzo conjunto él necesita renovación nacional tal como nosotros necesitamos a la UDI en la campaña anterior tal como la expresidenta Bachelet necesita que se llevó a la democracia cristiana o sea hay que tirar para adelante muy en consonancia y él está dispuesto a hacerlo y nos dio absolutamente seguridad de que así lo va a hacer y lo último disculpa Pato que venía implícito en la afirmación de Osandón tiene que ver con la votación que registró la alianza y que comparativamente es muy baja respecto a que la misma candidata Michelle Bachelet sacó más votos que la alianza en su conjunto bueno yo ya que cita a Cote Sandón Cote Sandón una semana antes me había dicho a mí personalmente no es ningún secreto puedo decirlo no me pidieron secreto que él creía que nadie iba a votar bueno y resultó que votaron 3 millones de personas entonces Cote Sandón también se puede equivocar en sus estimaciones yo no creí nunca que en la alianza íbamos a reunir 500 mil votos con el corazón en la mano alguna vez me carrilé con los 500 mil votos pero yo creía que iba a ser mucho menos así que bueno se puede equivocar Cote creo que la cantidad de votantes en la primaria fue un éxito para el sistema ¿para la alianza? para todo bueno perdimos sacamos la mitad de los votos de Michel Barcelero así que yo como voy a decir que estoy feliz no estoy feliz pero el sistema salió reforzado o sea el recurso a la calle y al Peñascaso a mi juicio salieron para atrás en esta operación yo creo que eso es bueno para todo y yo congratulo a los partidos de la concertación y nos felicitamos también yo como Renovación Nacional y como la UDI que llevamos mucha gente a votar yo encuentro que eso es una gracia porque entendamos una cuestión no hubo ni siquiera micros para ir a votar una micro que dijera plaza de armas no la hubo la batalla por conseguir la franja fue pelear yo sé que a los canales no les gusta mucho transmitir franja pero era útil para interesar a la gente y demostrar que la primaria era como cualquier otra elección para las cuales sí se hace franja y permitir que los candidatos se conocieran nosotros no íbamos a sacar plata para pagar 20 minutos de tiempo prime de televisión ni por pienso pero ese argumento de los 800 mil votos y perdone la analogía futbolera pero no es como el equipo que perde 6-1 y dice mejoré la semana pasada no hice ninguno bueno sí pues tenemos que buscarle el lado bueno porque si no nos podemos deprimir y nos tiramos todos en apoyo pero yo lo encontré bueno de veras yo no creí nunca que iban a votar 3 millones de personas y eso me parece un éxito lo digo bien sinceramente Carlos quería llevarle un tema totalmente distinto y le hacemos la pregunta porque estamos atravesando el programa de alguna manera con este contenido que es tan fuerte socialmente para nuestro país y usted en calidad de senador nosotros conocemos su pensamiento bien conservador en esta línea pero es un senador es una autoridad del país ¿cómo reacciona? ¿qué piensa de lo que sucede? ¿o cómo le responde el Estado? en este caso la autoridad a una niña de 11 años que fue violada por la pareja de su madre y hoy está embarazada yo creo que va a tener que ser muy amparada muy ayudada en toda su existencia como tantas otras personas que lo pasan mal en la vida hay una obligación con los que lo pasan mal en la vida si no andamos solos por el mundo yo a lo mío no todos tenemos que sacar arriba a los que les toca menos bueno la pobre niñita sufre las consecuencias de la inestabilidad familiar también hay que decirlo ¿no? porque esto de los tíos ya se está repitiendo mucho ¿no? ahora que se diga que para remediar la situación haya que facilitar un aborto yo no estoy de acuerdo o sea un crimen como ese de la violación crimen además horroroso por la vinculación con el padrastro digamos por llamarlo algo conviviente no vamos a sanar un crimen matando a la guagua y esa pobre criatura de 11 años que ha pasado por las de Kiko y Kako ¿cómo queda si le matan a la criatura? además parece que no está en el primer mes por lo que he leído no está avanzado está casi en el cuarto no estoy para nada de acuerdo le dijeron que esperaba un niño que tenía la espina bifida bueno tuvo su niño o sea yo tengo una tracala de niños y no tuve ninguno enfermo así que claro es fácil decirlo ¿no? para la gente para la gente que no mira la vida igual senador no puede existir la posibilidad legal de que lo vean de otra manera todos tenemos que ver la vida igual por Patricio porque ¿de dónde empezó el nazismo? el nazismo empezó con esto que había que matar a los inútiles y a los esquizofrénicos y luego derivamos en que había que matar a los judíos y había que matar a los polacos y había que matar a los checos y bueno 7 millones de muertos en los campos de concentración y había que matar a los cristianos o sea vamos matando porque la conciencia se ablanda todos sabemos que la conciencia de repente uno se empieza a acostumbrar o sea la vida hay que hay que matar el asunto perdón hay que detener el asunto muy en los comienzos de esas evoluciones creo yo senador quería insistir con algo que decía el Pato Muñoz porque usted tiene su opinión la deja súper clara nadie quiere convencerlo de otra cosa y está en su propio derecho a opinar eso pero no, no, no si no voy por ese punto o sea lo que voy es que tal como se respeta su opinión y usted la puede dar como parlamentario en el congreso no es posible que este tema se discuta a ese nivel porque ni siquiera se permite la discusión del aborto porque ni siquiera se discute la idea no se aprueba la idea ni siquiera de legislar como para discutirlo a fondo eso es lo que uno piensa ¿por qué? ¿por qué se cierra una instancia como el congreso a siquiera discutir este tipo de iniciativas? Beatriz yo no me opongo a que se discuta pues la cosa es que se discuta con razones con mayor recurso a las cosas profundas el menor recurso a los efectos fáciles que se discuta todo yo por eso vengo a este programa me puede preguntar lo que quiera yo aquí vengo siempre como como cordero usted me puede disparar con lo que quiera y yo acepto si es parte del fuego cordero no es senador yo soy más manso que un guachito oye tú me puedes notar lo que quieras si es parte del sistema hablemos del aborto ahora la cosa es saber si acaso en el proceso no se van borroneando las líneas ese es el único temor de que se empiece a desdibujar y yo esto no es una opinión privada es opinión universal de la humanidad por dos mil años el aborto es malo claro vino el caso Roe vs Wade en Estados Unidos fallo de la Corte Suprema empezaron a multiplicarse los abortos en Estados Unidos arriba de un millón de abortos luego se despanalizó el aborto en Francia España Inglaterra pero esto fue una ocurrencia en los últimos 40 años siempre el aborto ha sido considerado malo o sea como no hacen malos siempre es malo matar a alguien pero si yo peleo con un grande tengo peligro que me peguen un palo en la cabeza una cosita sobre su argumento en Chile el aborto terapéutico estaba permitido y justo antes que terminara la dictadura se cambió eso entonces en Chile teníamos una visión distinta yo no sé si se practicara o no no sé si se practicara o no pero también podemos decir que los países y la conciencia general mejora y se profundiza si es que uno se pregunta si es general si es general que todos opinan lo mismo no, yo creo que no todos opinan lo mismo como ese padrastro conviviente no opinaba lo mismo tampoco respecto a que había que respetar a una niñita de 11 años no, no, no pero ahí ya estamos hablando de niveles distintos es que no, no oye, es reparecido reparecido o sea las opiniones individuales en materia central no, no, no no corren hay un código hay una cosa que se llama la civilización uno vive inmerso en una civilización yo no puedo decir mire, yo quiero ganar todo lo que sea y quiero gastarme mi plata en lo que yo quiera ya, muy bien tampoco se puede ¿no? Senador Carlos Larraín le queremos agradecer por haber venido a conversar con nosotros ahora 20 gracias a usted por invitarme buenas noches nosotros vamos a cambiar de tema bien radicalmente le vamos a ofrecer un panorama especialmente para niños que están de vacaciones tiene que ver con la feria del fútbol ¿qué hay allí? nos cuenta desde el lugar Cristian Borkoski ¿cómo estás Cristian? hola Patricio que gusto saludarte a ti también Beatriz nos hemos trasladado a la comuna de Huechuraba Espacio Riesco porque desde hoy y hasta el mismo domingo la Expo Fútbol 2013 F11 para algunos va a estar funcionando durante todo este fin de semana vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que pueda mostrar lo que está pasando a esta hora de la noche acá en Espacio Riesco porque justamente se trata de una actividad netamente futbolera por ejemplo acá hay un stand que ustedes pueden ver donde vienen chicos y adultos a patear esa pelota que está en el aire y que con todas estas cámaras fotográficas le toman justamente una imagen captan la imagen de quien se atreve a pegarle como quiera a esa pelota que está colgada en el elástico finalmente queda con ese efecto tipo película Matrix lo pueden ver ustedes desde allá del estudio justamente como el efecto de las cámaras fotográficas hace que este sea uno de los stands por así decirlo más atractivos donde llegan justamente todos los niños y también otros niños dígame Beatriz no si es que te queríamos interrumpir porque todos expresamos cuando mostraste esa imagen dijimos acá que buena pero oye y te puede subir tú para preguntar que tiene que hacer el artista para quedar así con la foto bueno tiene que hacer un ejercicio físico bastante extraordinario si por ejemplo pero a ver ya ustedes quieren que yo lo haga o no si ya vengo para acá no sé si puede hacer esas piruetas extraordinarias a Cristian Borkoski no pero por supuesto si yo estoy en muy buena forma a ver por eso trabajo en Red Televisión y soy el reportero que anda mojándose en las calles y todo eso o no ya a ver vamos a preguntarle hola que tal una pregunta del estudio hay mucha gente que ha llegado no si por lo menos hemos tirado hoy día más de 300 fotos 300 fotos oye me puedo tomar una yo o no oye vamos a ver a ver si me resulta ya a ver a ver a ver que manera está hecho Cristian Borkoski ¿están prestando atención o no? toda la atención del mundo usted me va a entrevistar a mí ya tiene que dejar el micrófono no sé si por Borkoski ¿cómo? si pues voy a dejarlo con esta linda señorita ya que justamente me va a esperar a ver como hago yo el ejercicio bueno ya vamos ahí está Cristian Borkoski en vivo por hora 20 ensayando una pirueta estando con las instrucciones para a ver describe Pato tú le pegas esto ensayando una pirueta para quedar inmortalizado como un verdadero crack ah sí se maneja bien por Borkoski muy bien bien ¿la querías golpear? sí sí la quería golpear ¿cómo estuvo la experiencia? muy buena mira me están entrevistando la colchoneta muy dura? no para nada suavecita y la receta bastante suave también ay qué bueno ¿te gustó? sí ¿cómo te llamas tú? sefina yo estoy haciendo la pregunta yo se la pedí ya perfecto yo creo que listo sefina ¿está listo? no se gustó ella ¿está lista para reportera de hora 20? muy bien ¿se pasó? vamos a esperar un ratito porque dicen que la fotografía ¿se demora cuánto? no tienes que tirarte nuevamente para que te imparen justo ah ya pero no 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 sí sí oye escucha no me tomaron la foto ya en el en el espacio riesgo en el espacio riesgo del fútbol y donde el hincha es el real protagonista de esta maravillosa feria que realmente se está desarrollando en las vacaciones de invierno como un excelente panorama para todos los niños para toda la familia Cote para terminar en todo caso acá debemos el bus de la selección chilena y varios están ¿cuántos están ahí? hay 70 están hay 3 canchas hay un expo sale que es para todos me retaron recién que no solamente para las mujeres también los hombres están comprando mucho zona de restaurantes zona de niños y mañana los esperamos a todos niños de menos de un metro cuarenta entran gratis y el valor de la entrada vale 5 mil pesos 5 mil pesos entonces le damos las gracias al generalísimo acá entonces del encargado gracias a Cote Fernández que estaba justamente al lado mío y mientras despedimos entonces este despacho desde Espacio Riesco con la imagen en directo de lo que es el bus de la selección a mi espalda uno de los lugares más apetecidos por todas las personas que han llegado acá puesto que casi todos se han subido al bus gran panorama para el fin de semana Cristian Borkoski muchas gracias chau nos vemos chau Cristian ya tenemos 9 en el equipo Beatriz así parece oye vamos a revisar ahora los twitter que han llegado al programa arroba hora 20 la red muchos se basan en este caso horrible que le hemos estado contando y que ha atravesado de alguna manera el programa y tiene que ver con qué pasa con el estado con la sociedad frente a esta niña de 11 años que está embarazada después de una violación chica inf dice niña de 11 terrible la situación de esta nena para padrastro la madre tendrán que meter los presos para ella hacer un aborto es su opinión Pepino dice el senador resignado está equivocado sobre el aborto Nelson Campos agrega la RAIN respeta el derecho de todos a opinar siempre que opinen como él de lo contrario se acaba el diálogo Mario Aníbal Reyes el aborto es cosa de mujeres nosotros deberíamos estar ajenos a ese tema Carolina Gales dice no estoy de acuerdo con Carlos la RAIN pero tiene un punto no estoy de acuerdo con el aborto pero debería existir la posibilidad y despenalizar Franco Carrera dice en Chile el aborto existe para el que tiene dinero las clínicas lo realizan pero esta niñita es pobre la obligan a tenerlo hay varios que se quejan respecto a entrevistar a Carlos la RAIN por un tema que tiene que ver tanto con las mujeres Comba dice Carlos la RAIN es un ser pintoresco pero también un personaje peligroso dice Te amo Valpo no pierdas más el tiempo con la RAIN y avancemos te lo desfilo ya no lo tolero pobre niña Quitana 27 sigue habiendo abortos clandestinos y eso es más malo debería legislarse Magdalena Matías dice no estoy de acuerdo con que todo el aborto es malo ¿dónde deja el aborto terapéutico por ejemplo? y así llegan muchos Twitter al programa sí vamos a contarle ahora que una demanda por paternidad ante los tribunales de familia presentó una mujer en contra del expresidente de la república Ricardo Lagos la noticia fue dada a conocer este viernes a través de una declaración pública donde el propio exmandatario dice lamentar profundamente la difícil situación familiar y personal vivida por la demandante en la búsqueda que realiza para conocer la identidad de su padre agregó que he contribuido con la justicia esto todo es una cita a Ricardo Lagos como cualquier ciudadano y dice ha acotado en tiempo y forma todas las diligencias ha acatado en tiempo y forma todas las diligencias que ha ordenado el tribunal para aclarar la más mínima duda que pudiera existir y así he colaborado con la demandante en lo referido a la identidad de su padre biológico dijo el presidente el expresidente Ricardo Lagos Beatriz Sánchez claro lo dice todo lo mencionabas tú Pato Muñoz a través de una nota es una declaración pública de cinco puntos después habló ya que llegó todo el mundo a su fundación y efectivamente ahí superó una pequeña declaración y lo primero que destaca es que fue él el que decidió hacer público este comunicado para que se enterara la opinión pública revisemos rápidamente este comunicado de cinco puntos ahí está así es como llegó ahí estamos resaltando algunos de los párrafos lo primero que dice y es muy escueto dice he sido mandado en reclamación de paternidad ante los tribunales de familia ahí seguimos viendo los otros párrafos dice que lamenta profundamente esta difícil situación familiar de la demandante dice que expresa su comprensión y solidaridad con esta situación y desconoce y lo dice así categóricamente cualquier vínculo dice que ha contribuido con la justicia como cualquier ciudadano y ha acatado en tiempo y forma todas las diligencias que ha ordenado el tribunal por ahí se desprende que hay una prueba de paternidad y este proceso dice es un asunto de carácter privado sin embargo como expresidente afirma creo necesario informar con transparencia esta situación a la opinión pública y solo quería agregar información que se conoce esta tarde a través del portal Emol relacionado con el Mercurio es una antofagastina de 57 años ellos la ubicaron y trataron de hablar con ella fue muy escueta que presentó esta demanda por paternidad en contra de Ricardo Lagos en abril se la identifica como Silvana MM son sus apellidos evitó referirse al tema enfatizando que es un tema muy personal y que bueno y se reitera que la causa se hizo pública no por ella sino más bien porque el expresidente dijo esto prefiero hacerlo público yo con este comunicado que recién demostrábamos le vamos a contar ahora que el ministro de salud Jaime Mañalich encabezó el comité operativo de emergencia que este viernes se realizó en la región de Tarapacá el secretario de estado se reunió con las autoridades de la zona para evaluar la situación que se produce a raíz del violento brote de influenza finalmente se decidió que se realice la fiesta de la virgen de la tirana pese al brote de influenza AH1N1 que afecta la región de Tarapacá y que ya ha dejado 12 muertos el ministro de salud Jaime Mañalich sostuvo una reunión con el comité de emergencia local y tras esta decidió comunicar que la festividad se podrá llevar a cabo no podemos impedir que la gente suba y por lo tanto preferimos controlar esta situación mantener las celebraciones litúrgicas pedir que no haya bailes durante las horas frías de la noche eventualmente proteger la imagen de la Santísima Virgen con un vidrio para que no haya contacto repetido de manos de personas que puedan contagiarse algunas de las medidas son la vacunación obligatoria para poder asistir los inmunizados deberán contar con un certificado que acredite su condición además ya estaría planificado contar con un hospital de campaña un puente aéreo y escolta policial todo para poder evacuar a quienes presenten síntomas de la enfermedad se exige una vacunación obligatoria contra influenza para todas las personas que vivan o que visiten el santuario de la tirana durante los próximos días hoy día llegan a esta región a las 2 3 de la tarde 120.000 vacunas adicionales toda persona que haya subido o que vaya a subir a la tirana debe obligadamente vacunarse y si no se vacuna contra influenza no va a poder llegar a a la a Pozo al Monte desde luego y menos a la localidad de la tirana para participar en estas fiestas además el ministro adelantó que el lunes entrará en vigencia un decreto que faculta al Ceremia de Salud de la región con amplios poderes para poder evitar que el brote siga creciendo el día lunes se va a publicar en el diario oficial un instrumento jurídico propio del código sanitario que se llama alerta sanitaria o emergencia sanitaria que le da atribuciones al Ceremia de Salud para contratar directamente para traer equipamiento para contratar ambulancia para convocar fuerzas armadas para montar puestos de vigilancia eventualmente para decir que nadie entra al santuario de la tirana por ejemplo o que no se pernocta arriba durante las celebraciones vale decir un abanico muy amplio de acciones que el Ceremia puede tomar de acuerdo a como evolucionen las cosas durante los próximos días con estas medidas se busca controlar el brote de influencia que ha atacado la región de Tarapacá y que tuvo entre las cuerdas a una de las festividades religiosas más importantes del país y cuatro de cada diez viajes realizados en autopistas urbanas excede la velocidad permitida en la región metropolitana el Ministerio de Transportes busca implementar un sistema de fiscalización automático que disminuya drásticamente esta cifra 540 millones de viajes por autopistas urbanas de Santiago fueron hechos a exceso de velocidad entre marzo de 2012 y marzo de 2013 una cifra que preocupa a la autoridad de transportes porque esto alcanza casi a la mitad del total de viajes realizados es por esto que consideran imperante establecer un marco legal que permita reducir este fenómeno que es responsable de más de cerca del 40% de los accidentes de tránsito que resultan en muertes en nuestro país el gran desafío que tenemos ahora como país es reducir los excesos de velocidad estamos trabajando en conjunto a las autopistas y hemos hecho un análisis a fondo que ha arrojado que el 4 de cada 10 viajes en las autopistas urbanas de la región metropolitana van a exceso de velocidad lo que constituye un riesgo potencial muy alto y además es un riesgo que se corre a nuestro juicio de forma injustificada según el titular de transportes Pedro Pablo Errazuriz la idea es implementar y reforzar fiscalizaciones automáticas con una metodología de tolerancia cero que permita los niveles de efectividad que tuvo la ley que vigiló el consumo de alcohol al volante así disminuir estas preocupantes cifras bueno yo quiero hacer ver una cosa muy grave y es que 2 millones de viajes al año se producen en Chile a más de 150 kilómetros por hora o sea la verdad es que hay una cantidad muy grande 540 millones de viajes se producen a más de 120 kilómetros por hora y por lo tanto cuando estamos hablando de que el riesgo potencial en Chile es altísimo es realmente alto estamos trabajando en un proyecto de ley que fiscaliza en forma automática en zonas conocidas y en zonas de alto riesgo el ministro aseguró que hoy existe toda la tecnología necesaria para poder implementar el plan de fiscalización los portales con cámaras ya los tienen las autopistas y los canales de comunicación ya se han establecido sin embargo es necesario un cuerpo legal que permita el funcionamiento de esta estrategia efectivamente hay tecnología el problema es que hay que tener un proyecto de ley que apoye eso y yo quiero poner mucha claridad de que lo importante es que se fiscalicen aquellas zonas de riesgo y que la recaudación tenga que ver con seguridad vial Razzuris agregó que espera poder tener aprobación para implementar estos cambios y tener una política de fiscalización adecuada para fines de 2014 son muchos los que están escribiendo hasta ahora arroba hora 20 la red aquí vamos a rescatar algunos de sus comentarios Juan Carlos Ponce escribió respecto a esta discusión con el respecto del aborto que tuvimos con el senador Carlos Larraín el aborto es un asesinato de un ser que no se puede defender dice él que dijo don Gato que siempre aporta con sus opiniones dijo el rechazo al aborto de la derecha es una hipocresía en Chile quien tiene los medios aborta quien no está obligada a parir Fernando Soler bien reductivista el razonamiento no será madre porque no tiene para hacerse un aborto lo será porque la violaron Diego Quirós señor Larraín no tiene derecho a elegir por la vida de otros a verdad usted apoyó la dictadura dice Diego Quirós Carolina Báez dice me gusta el señor Larraín por ser tan espontáneo lo choro y simpático es un derechista la raja dice ella y hay respecto también de la entrevista a Jimena Rincón respecto de la democracia cristiana Marcelo Andrés dijo si la ADC no se suba a la nueva mayoría si no se suma a la nueva mayoría va a desaparecer esto es ceder cupos al que tiene más opciones le damos otros más Sara Candy opina carísimas todas las actividades para las vacaciones escolares solo para un sector de la población chilena como siempre comenta Luis Orellana se suma a la discusión que tú planteabas Pato Muñoz dice la vida se defiende desde la concepción todo aborto es un crimen Claudio Tejo dice no fue violada según la madre acá es la culpa de la madre no del Estado parte de lo que llega a roba hora 20 la red bueno avanzamos contándole que 8 de cada 10 vehículos robados son recuperados por carabineros sin embargo este delito ha aumentado en un 5% el último semestre la policía lanzó la campaña no lo dejes en la calle que apunta a prevenir este delito estacionando los vehículos en lugares establecidos es uno de los delitos más comunes y afecta a 4 personas cada una hora en nuestro país el robo de vehículos alcanza los 18.000 casos a nivel nacional y se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la policía el delito de robo de vehículos si bien es cierto es bastante transversal en cuanto a eso va a depender mucho más de otros factores como la oportunidad que le da al propietario del vehículo al delincuente para que pueda acceder al vehículo y finalmente sustraerlo entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año 300.000 vehículos se sumaron al parque automotriz nacional incrementándolo en un 10% considerando esa cifra y la cantidad de vehículos robados durante el mismo periodo este delito aumentó en un 5% el 80% de esas denuncias fueron por autos robados estacionados en la vía pública por esta razón el servicio de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros lanzó una campaña informativa para prevenir este delito el 80% de los vehículos que se sustraen en nuestro país son vehículos estacionados a la vía pública sin el conductor al volante por lo tanto creemos que es una cifra bastante representativa y por eso esta campaña que se hace en conjunto con la asociación de aseguradores tiene ese fin tratar de reducir esa cifra de todos los vehículos robados se ha logrado recuperar el 80% esta cifra es una de las más altas a nivel mundial Nissan Hyundai y Chevrolet encabezan la lista de las marcas más robadas el B16 parece ser el modelo que prefieren los delincuentes sus piezas son las más vendidas y también las más receptadas le siguen el Nissan Sentra y el Toyota Yaris las medidas de seguridad resultan clave entonces para evitar ser víctima de un robo y ahí juegan un rol importante las aseguradoras hace 10 años más o menos el 20% de los autos estaban asegurados hoy día estamos llegando casi a un 40% lo cual significa que hay una mayor conciencia y también significa que las familias están tomando de alguna manera teniendo la conciencia de que hay un bien ahí que tiene un valor y que si se llega a perder obviamente que le provocaría un daño significativo al patrimonio de la familia las comunas que registran mayor tasa de robo de vehículos son Santiago Puente Alto y San Bernardo comunas como Providencia que en algún momento encabezó la lista lograron reducir la cantidad de vehículos robados una de las claves fue la prevención bueno seguimos en hora 20 es momento de revisar información de carácter policial vamos a establecer contacto con Cristian Borcosky nuevamente pero ahora Cristian cambiándonos de tema radicalmente nos hablabas antes de las vacaciones de invierno lo que viene ahora es mucho más feroz es mucho más terrible tiene que ver con noticias policiales partes con un incendio no Cristian así es Beatriz tenemos que comentarles de este lamentable siniestro que se produjo en la comuna de Puente Alto y que lamentablemente destruyó completamente tres departamentos y otros tres resultaron con daños bastante importantes todos estos detalles además del robo que sufrió en horas de anoche en su propia residencia de la comuna de Lobarnaché del senador Alberto Espina en la siguiente síntesis policial un incendio afectó en su totalidad a tres departamentos y dañó otros tres dejando 25 personas damnificadas en la comuna de Puente Alto las llamas se iniciaron cerca de las 4 de la madrugada por causas que se investigan en una de las dependencias ubicada en calle Primavera hasta el lugar llegaron cerca de 80 voluntarios de bomberos de la comuna quienes combatieron la emergencia con la ayuda de compañías de La Granja y San José de Maipo personal del Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos inició las indagaciones para determinar el origen del fuego aunque algunos vecinos denunciaron que el siniestro comenzó en una ampliación de uno de los bloques la policía investiga un robo cometido por desconocidos en la residencia del senador Alberto Espina en el momento del robo se encontraban en la residencia la hija y la esposa del parlamentario junto a su suegro y a la asesora del hogar ninguno de ellos se dio cuenta de la presencia de los antisociales los sujetos entraron al segundo piso del inmueble por una ventana tras colocar una escalera contra el muro allí se apoderaron de una caja fuerte antes de escapar claro en declaraciones el mismo senador Alberto Espina había señalado que por fortuna las cuatro personas que estaban al interior de su domicilio en la comuna de Lobarnechea ni siquiera se percataron de la presencia de este grupo de antisociales que le robó esta caja fuerte que él guardaba en el closet de su dormitorio matrimonial fue justamente lo que robaron en esa caja fuerte habían joyas y también habían documentos importantes para el parlamentario más vale decir en todo caso recuerdos familiares muy importantes para él en todo caso él también señaló que bajo esta circunstancia siendo uno de los parlamentarios que más ha luchado por el tema de las delincuencias que haya sufrido en horas de anoche un asalto en su domicilio señaló que es muy difícil ganarle a la delincuencia bajo este contexto en todo caso carabineros la policía en general está en búsqueda de las pocas pistas que dejaron estos sujetos que ingresaron a este domicilio en la comuna de Lobo Arnechea en horas de noche muy bien Cristian muchas gracias buenas noches buenas noches 17 avisos de marejadas ha registrado la armada en lo que va del año las más intensas son las que se registran durante estos días el fenómeno debiera retirarse paulatinamente a contar del domingo pero por ahora permanecen en las costas de nuestro país viviendas locales comerciales embarcaciones destruidas y millonarios daños a nivel nacional son parte de las consecuencias del fenómeno que en los últimos días han mantenido la alerta las marejadas que afectan al litoral centro sur de nuestro país debieran entrar en retirada este domingo un fenómeno conocido también como mar de viento que afecta con distinta magnitud a cada zona del país la orientación de la costa dice cuáles sectores son afectados y cuáles no dependiendo desde donde venga la ola y segundo el tipo de fondo porque hay sectores en los que la ola revienta efectivamente haciendo la ola clásica de Hawái que uno ve en las películas se forma ese tipo de ola y hay otras que no que no se forma ola pero el mar avanza algunos señalan que vieron olas de hasta 10 metros entre el golfo de penas y Arica lo cierto es que en este periodo la mayor altura de las olas alcanzó los 7,5 metros según las mediciones de la armada un fenómeno que se explica por las corrientes de viento y la marea alta cuando hay viento del norte en el litoral y la más alta marea de cada día esos factores incrementan un poco la ola hasta la fecha se ha registrado un total de 17 avisos de marejadas olas que con la fuerza con la que rompen en la costa podrían provocar daños comparables a los efectos de un tsunami de ahí la importancia de no arriesgarse tenemos un dicho clásico que es la familia Miranda todos estos que van a la costa a ver este espectáculo porque es un espectáculo maravilloso en las bolas de reventar a ellos va dirigido el mensaje principalmente no es a gente que vive en Valparaíso o en las zonas costeras normalmente es gente que viene del interior y se acerca a la costa a ver este espectáculo y son los que menos precauciones toman la mayoría de los puertos de la zona centro norte se encuentran cerrados y el llamado de las autoridades sigue siendo el autocuidado y la prevención porque a pesar de ser un fenómeno llamativo puede ser muy peligroso bueno y en total relación con lo que recién veíamos cientos de antofagastinos llegaron hasta la playa Las Almejas para recoger algunos de los moluscos que debido a estas violentas marejadas que azotan las costas del país fueron arrojados a la orilla del mar sin pensar los veces e incluso exponiéndose al peligro de este fuerte oleaje muchos lograron llevarse algunos mariscos a su casa desafiando todas las recomendaciones de las autoridades en los últimos días donde han llamado a no acercarse por nada al borde costero un suceso invitó a muchos antofagastinos a desafiar la naturaleza y estar en la playa ¿qué pasó? una invasión de choros se produjo en la playa Las Almejas de la capital de la segunda región miles de estos mariscos vararon en la costa debido a las intensas marejadas que los arrojaron a la playa muchos habitantes de la ciudad se sorprendieron y rápidamente acudieron con sacos baldes y todo lo que pudiera servir para llevarse la mayor cantidad de mariscos desde la playa donde varios comentaron sobre este regalo de la naturaleza Las autoridades rechazaron de plano esta acción quienes ordenaron evacuar el borde costero debido al intenso oleaje y que sacudió las costas del país con olas que alcanzaron cerca de 8 metros y recomendaron no acercarse al lugar se espera que las marejadas finalicen el domingo y con ellas las medidas para que la gente no se acerque al borde costero se fue una persona que terminó con riesgo vital por estar de osado mirando las marejadas allí así que a tener cuidado este viernes los estudiantes del liceo Arturo Alessandra y Palma de Providencia depusieron la toma del establecimiento y lo entregaron a la alcaldesa de la comuna Josefa Errazures fue la entrega oficial de las llaves del liceo Arturo Alessandra y Palma y que dan paso a la reapertura del establecimiento estuvieron un mes y una semana en toma ahora los alumnos escogieron democráticamente el término de la medida un 56% de los estudiantes que asistieron a la asamblea votaron por el fin de la ocupación del colegio hoy en día los estudiantes están dando señales de que quieren sentarse a dialogar están dando señales de que quieren y que tienen la disposición de llevar un trabajo en conjunto para generar ese nuevo sistema educativo que no tan solo nos va a beneficiar a nosotros sino que también a las generaciones futuras pero también necesitamos señales de parte de la institucionalidad política de este país En la oportunidad la alcaldesa de la comuna destacó el diálogo entre los estudiantes y el municipio y reprochó el actuar de la ministra Carolina Schmid quien culpó a los ediles de ser responsables de no garantizar el acceso a las clases en los colegios La ministra nunca nos ha recibido la ministra se lavó las manos y dijo que esto es un problema de los sostenedores ella no ha hecho ninguna propuesta concreta que dé cuenta de cuáles son las medidas que van a tomar con respecto a la educación y en particular a la educación media Solo las sillas apiladas en la reja del liceo Arturo Alessandri Palma daban la apariencia de la toma pero en su interior todo parecía normal el colegio se entregó en perfectas condiciones pese a todo el tiempo que estuvo ocupado por los estudiantes Hoy día recibimos un colegio en las mejores condiciones no hay nada no hay ningún desmán todo lo contrario Los alumnos aseguran que la bajada de la toma no tiene que ver con la proximidad de las vacaciones de invierno y que al regreso del deceso se evaluará nuevamente la situación Después de vuelta de clase tenemos que analizar los distintos escenarios y proyectar la movilización en base al escenario en el cual nos encontremos En la comuna de Providencia además de este liceo el Carmela Carvajal bajó la toma con un 73% de los votos El liceo número 7 es el único que sigue bajo la ocupación de los alumnos Se espera que la votación del lunes se deponga la medida Bueno hay hartos mensajes de ustedes en arroba hora 20 de la red nos están escribiendo a nuestra cuenta de Twitter por ejemplo Te amo Valpo dice le roban a Espina en relación al senador Alberto Espina y hay 10 patrullas fuera de su casa le roban a uno con suerte llegan dos carabineros el Chile de algunos dice L.A. Lady dice ¿Cuántos efectivos de carabineros llegaron a la casa de Espina? igual que a la de cualquier hijo de vecino según está la gente con suspicacia sugiriendo un trato preferencial también siguen escribiendo mucho respecto del tema del aborto está planteado por este caso brutal de esta niña Belén de 11 años violada por la pareja de su madre y que después de esos reiterados abusos está embarazada apenas con 11 años Carlos Ceballos dice no al aborto por favor nadie sabe lo que depara el destino de las personas poniendo énfasis quién crecerá allí luego del nacimiento de esa guagua y Enrique Valenzuela dice apendicitis sobernia umbilical salvan la vergüenza de la clase acomodada en las clínicas mientras la gente pobre debe asumir seguimos revisando otros twitter Alejandra Ups dice Larraín otro pro vida o sea pro algunas vidas Mario Níbal Reyes dice ¿quién dijo que había disminuido la delincuencia? Macarena Kohler Ce Larraín por Carlos Larraín acaba de decir en hora 20 soy más manso que un guachito no puede esconder su burguesía opina a través de arroba hora 20 la red Danilo Díaz dice le robaron a Alberto Espina ¿qué pasó con el respaldo que hacían las promesas de Piñera como era acabar con la delincuencia y apunta a eso específicamente parte de lo que llega arroba hora 20 la red vamos a hacer una pausa y ya volvemos fanáticos de la banda de pop coreana Dong Bang Shin Keen llevan casi una semana alojando fuera del teatro caupolicán asegurándose de poder ver a sus ídolos de cerca se turnan para dormir para comer y para ducharse y están dispuestos a sacrificar lo que sea necesario con tal de verlos llevan alojando en el frontis del teatro caupolicán casi una semana las primeras en llegar fueron dos ciudadanas bolivianas y luego se le sumaron cerca de 10 jóvenes más que luchando contra las bajísimas temperaturas se aseguran de obtener un puesto lo más cerca posible de sus artistas favoritos un fanatismo que para muchos es inexplicable pero que se ha vuelto cada vez más común entre los jóvenes y que hemos visto con la llegada de artistas como Lady Gaga o Justin Bieber esta vez aunque menos populares el nicho que cautiva Dong Bang Shin Ki sortearía cualquier obstáculo con tal de verlos un poco más cerca para nosotros Dong Bang Shin Ki desde que eran los 5 hasta cuando se separaron siempre han sido casi lo más importante en nuestras vidas se cagan de la risa se cagan de la risa que yo estoy durmiendo en la calle por unos chinos según mi vieja pero nada lo entienden y yo mi abuela dijo aprovechalo tenis 20 ya hay más de 90 personas que se han asegurado un lugar más privilegiado en el concierto sin embargo no todos han decidido acampar fuera del teatro el fan club en cambio estableció un sistema ordenado y de respeto que permite un campamento en base a turnos y una lista que permite ir a clases trabajar o estudiar sin embargo el plazo final es este viernes por la noche para llegar a acampar la que no llega queda fuera de la lista por otro lado grupos de más de 400 peruanos vienen viajando pues el concierto en Lima fue cancelado por desacuerdos técnicos cuando nos enteramos que el concierto en Perú se había cancelado nos dimos cuenta que si no nos poníamos ahora ya en la fila íbamos a entrar mucho más tarde no íbamos a tener una posición semi privilegiada entonces nos pusimos las pilas nos organizamos y nos vinimos para acá se está haciendo una lista para VIP galería y cancha la cual se está respetando mientras varían los turnos las niñas vienen en la mañana en la tarde o en la noche el fanatismo llega a tal punto que pasa por sobre cualquier otro compromiso todo puede esperar cuando se trata de ver a sus ídolos y no es distinto con esta banda surcoreana además luego de este año es probable que no se volverá a saber de ellos al menos en un buen rato para bañarse cada uno cambia turno cada uno para su casa su ducha cambio de ropa traer otra otra frazada una almohada para que sea un poquito más cómoda la estancia hasta el domingo tú tienes hoy día una entrevista de trabajo ¿cómo lo vas a hacer? ¿a dónde te vas a ir a peinar? hay que ducharse hay que vestirse hay que arreglarse voy a arreglarme al palacio la moneda ¿cómo así? al bañito ahí lo voy a arreglar y después a la entrevista sí, después de la entrevista la presentación de Don Banshinki será este domingo a partir de las nueve y media de la noche y las entradas están ya prácticamente agotadas para esta única presentación del grupo en Chile ya hoy vamos a hablar de coreano argentino está rudo el salto Miranda está en Chile para realizar dos shows en nuestro país el cuarteto electropop argentino estará este viernes 5 de julio en el teatro regional del Maule eso es básicamente hoy y mañana en el teatro Caupolicán conversamos con ellos y nos contaron detalles y algunos secretos de la fiesta musical que van a presentar hola ¿cómo están? nosotros somos Miranda Ale y Juliana ya están en nuestro país las principales voces de Miranda llegaron antes que Lolo y Manoto en lo que será el reencuentro del cuarteto argentino con su público chileno dos conciertos que prometen ser una fiesta en la que revivan todos sus éxitos que son muchos y la corazón yo te diré lo que podemos hacer amémonos escondidas nena estemos donde nadie esté quien sea tu profesor quien sea tu profesor Luna Magistral es lo último de la banda un disco en vivo de 28 canciones de su repertorio que fueron grabadas en el Luna Park de Buenos Aires en Chile también mostrarán sus hitazos te diría un recorrido por toda nuestra carrera porque la noche esa que presentábamos que tocábamos en el Luna si bien presentábamos Magistral también estábamos cumpliendo 10 años 11 10 era esa noche ¿no Juli? 10 y medio 10 años y medio que estábamos festejando como un aniversario y entonces esta gira la tomamos de esa manera también incluimos canciones de todos los discos y de su gran lista de composiciones y temas siempre hay una canción favorita y bueno en el último es el cliché de que lo último es lo mejor pero en el último disco la canción Puro Talento a mi me encanta cantarla en vivo porque incluye la frase te quiero cada día más y se canta como en un momento siempre cerca del final y es medio dedicada a nuestros fans y a los músicos y yo que sé a mi me encanta cantarla me gusta cantar No pero no que es el último disco me gusta cantar también en verdad me gusta cuando canta Juli enamorada puro talento o dice lo que siente que entonces yo ahí me voy al teclado y me quedo tranquilito no te van a andar correte me tomo claro me tomo mi descansito cuando le tengo que cantar a Juliana y yo disfruto también mucho de eso Miranda tiene dos shows agendados en Chile este viernes en Talca y mañana sábado en Santiago en el Teatro Caupolicán cuentan que tendrán sorpresas con artistas nacionales invitados son dos cantantes que nos gustan mucho dos solistas que nos gustan mucho un varón y una mujer ahí está la pista lo vamos a adelantar ahí está pero bueno algo dijimos están trabajando en un nuevo disco y ya han empezado a componer algunas canciones esperan prontamente sorprender a sus seguidores y yo tenemos como unas 6, 7 canciones bien avanzadas y de miados y seguimos trabajando en más ideas para al menos queremos tenerlo grabado este año no sabemos si vamos a llegar a editarlo pero sí terminar y ya tener un disco grabado con canciones nuevas para el año que viene arrancar el año con un nuevo repertorio ahora la invitación queda en sus manos el viernes vamos a estar tocando en Talca en el Teatro Regional de Maule y el sábado vamos a estar tocando una vez más ya como nuestro hogar en Santiago de Chile en el Teatro Caupolicán y van a ser dos shows espectaculares estamos muy ansiosos de venir porque nos encanta reencontrarnos con nuestros fans chilenos y nada acá estamos así que los esperamos viernes en Talca sábado en Santiago Miranda en concierto en Chile vénganse qué buena qué buena qué bueno el anuncio que hicieron me dicen que el Teatro de Talca ese regional del Maule quedó realmente espectacular Radio Guaripolo es la última producción de 31 Minutos será un programa que funcionará en base de las llamadas pitanzas telefónicas visitamos a Guaripolo en su estudio y conversamos sobre su nuevo show veamos qué nos dijo y cuáles son las sorpresas que trae su espectáculo muchas gracias Guaripolo por recibirnos en tu estudio de Radial para esta entrevista exclusiva con la red bueno Guaripolo se te ha visto muchas facetas como tan cantante también como manager del exitoso pero ya ha desaparecido grupo ratoncitos y ahora como locutor radial cuéntanos cómo ves esta nueva experiencia básicamente con los ojos y bueno con mucho entusiasmo de abrirme camino en la radiotelefonía telefónica siempre ha manifestado ser el personaje favorito de los niños de 31 Minutos a diferencia de tus colegas pero queremos saber qué es lo que crees tú que te destaca más por sobre el resto oh, te agradezco la pregunta Silvia y ser honesto pero honrado lo mejor de mí es que soy un bellaco del corte hermoso e inteligente esa es la razón por la cual brilla más que el resto esta noche tormentosa me da mucho miedo y estoy tan sola ¿acaso no tienen muñecas niñas? sí entonces míralas y finge que son tus amigas bueno en relación a este programa radial y a las pitanzas que harás a lo largo del show que ya se ha visto un formato parecido quizás a lo largo de los últimos años queremos que nos cuentes la diferencia lo nuevo que tú vas a ofrecer al público oh, tengo muchas cosas para ofrecer tengo un mundo de sensaciones un mundo de vibraciones que te puedo regalar tengo dulzura para brindarte caricias para entregarte si tú me quieres amar bueno, se ha visto que Tulio Triviño siempre ha robado protagonismo en todos los shows que ha realizado y en esta ocasión será así la oportunidad en que tú Guaripolo te consagres como la estrella absoluta de este evento oh, creo que no es necesario perder el tiempo hablando de gente que pesa menos que un churro sin relleno en cuanto a mi espectáculo solo te puedo decir que está entero bueno del corte elegante y con el inconfundible sello Guaripolo y cuéntanos Guaripolo ¿cuáles serán los principales artistas de esta velada? básicamente son los mismos viejos personajes de siempre y sus mismas viejas canciones esta vez en versiones totalmente recicladas jamás escuchadas antes por nadie nunca en la vida la salvedad es que los músicos están más guatones y que con un amigo de una funeraria hicimos un conveniente negocio de robo y calzado tú sabes como dice el dicho desvestir a un santo para vestir a otro y si pudieras describirte en una sola palabra ¿cuál sería? Turbo Super Sport todo junto y a la misma vez porque yo soy multifuncional muñeca pasando el tema ¿qué tal si qué tal si más tarde nos subimos a mi furgón le echamos algo de parafina y nos vamos a la desembocadura del Sanjón de la Guada a ver cómo se pone el sol en las montañas mientras nos comemos una sandía con herina tostada gracias Guaripolo por esa invitación pero la vamos a dejar de lado quiero que tú en todo caso invites a tus fanáticos a que nos digas por qué tenemos que ir a ver este show de Guaripolo donde tú serás el protagonista porque soy su anfitrión y me dedico a hacer pitanzas a millones que caen como manjar en el churro si me pidieran definirlo diría que se trata de mágicas noches de insomnio en las que les arruino el sueño a unos pocos para la alegría de otros pocos este será un show imperdible que quedará en la retina de la imaginación imaginaria de grandes y chicos bueno muchísimas gracias por recibirnos en esta entrevista exclusiva para la red de nada Paola me encantó estar en tu programa muchas gracias a toda la gente que nos ha escrito en esta edición de hora 20 a arroba hora 20 la red nuestra cuenta de twitter vamos a rescatar algunos pixos será pixo los estudiantes se van de vacaciones a quien no le queda claro son un chiste dicen en relación a la nota de la devolución del liceo alessandria en providencia como que josefa rasuris lo ha hecho mejor como ministra de educación que la real ministra dice el grain cristian bugueño los estudiantes están dando señales de diálogo por desalojar se pregunta que digan que lo hacen porque empezaron las vacaciones bárbara travesti escribe desde la serena dice como su nombre lo dice super serena nada de lluvias lo rescato porque era un tema muy esperado había pronóstico hasta ayer de lluvia en la mañana ya se corrigió a llovizna y no cayó virtualmente agua allá poco y nada de marejadas dice también te amo alpo lo vamos a leer de nuevo que hizo un chiste puros choros y eso que la playa se llamaba las almejas se acuerda en la nota esta de las marejadas que botaron muchos mariscos a la playa Eloisa dice oye que buen negocio el del centro chochial dice la tremenda media agua de espina está de lujo es tan de lujo que tiene puertas giratorias dice ella y Eugenio Villegas respecto de esta historia que hemos comentado de esta niña de 11 años abusada y que ha quedado embarazada dice tiene la madre del año una descarada que por tener un hombre es capaz de vender a su hija deben ir a la cárcel dice ella Pame Ulrica opina de este llamado Carabineros por el robo de autos dice no lo dejes en la calle entonces lo dejo en mi casa hay que hacerle la pega Carabineros se pregunta Elizabeth Cornejo dice porque los políticos en lugar de hablar en primera persona singular lo hacen en primera persona plural como si fueran todos Hernán González dice el feto tiene más derechos que la niña lo triste es que ese niño va a terminar muy mal se ve mala esta cosa y en Graine a través del Twitter dice como que José Ferrazuri lo ha hecho mejor como ministra de educación que la real ministra por otro lado Marión Cubillos dice tiene toda la razón la alcaldesa J. Terrazuri dice muy bien por los alumnos muy buena camada de líderes juveniles bien por Chile y bueno Pixo opina no sé si le había repetido lo de los estudiantes también ah ya perfecto era el otro que que veía justo en relación con los estudiantes día viernes bueno descansen cuídense a los que salieron de vacaciones de invierno pucha envidia total hora 7 el lunes con el Pato Muñoz exactamente Beatriz está en libertad de axona disfrute su fin de semana muy bien Pato que esté muy bien gracias chao buenas noches hora 20 fue presentado por mientras la 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 Gracias.